En la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días. Viernes 27 de abril del 2018. Tenemos el día de la tormenta magnética. Un kawak, el kin 79. Comenzamos una nueva onda encantada. Una nueva trecena maya. El propósito, que se marca con el tono 1 estos 13 días, lo marca la tormenta, kawak. El sello solar número 19. La tormenta es la energía, es el catalizar, acelerar procesos de nuestra transformación, es el cambio. Estos 13 días, se nos invita a aceptar el cambio, a canalizar nuestra energía. Se están acelerando procesos de nuestra transformación personal. Esas tormentas, que vivimos, nos ayudan. Después de la tormenta, llega la calma. Estos 13 días, pueden ser intensos, pueden surgir grandes cambios. Como seres humanos, resistimos el cambio, nos cuesta, nos gusta mantenernos en una zona de comodidad, de confort. Sentimos que el cambio, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. En la misma intensidad, nos cuesta, 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 nos cuesta. El instante en la vida es el cambio mismo. Hay ciertas tormentas en la vida, ciertos dramas, que nos tocan vivir. Sin embargo, debido a ciertas creencias, podemos involucrarnos en ciertas tormentas, familiares especialmente, de amistades que no nos corresponden. Si deseas mantener tu paz, tu armonía, aprende a diferenciar qué tormentas puedes evitar y cuáles no. Canalizar nuestra energía. Podemos sentir mucha energía estos 13 días, canalizarla en actividades físicas o artísticas. Si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas, malestar, enojo, depresión y no saber por qué. La energía siempre busca un medio de expresión. Si se bloquea, podemos tener adicciones, sexo, sustancias, comida, emociones, etc. Es la energía bloqueada, que nos ayuda a canalizar esa energía en actividades físicas, artísticas, creativas. Salir a caminar, 40 minutos al menos, si puedes hacerlo en la naturaleza aún mejor, vas a canalizar mucha energía para que no se bloquee. En actividades artísticas, también nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. Cuando estamos en el momento presente, nos enfocamos, prestamos atención y nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora y a manejar la mente porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. No le gusta el momento presente, no se identifica con el momento presente, no se identifica con el aquí y ahora, se identifica con el pasado. Y si piensas con exceso en el pasado y si piensas con exceso en el pasado, es igual a depresión. En el futuro es igual a un momento. En el futuro es preocupación mantenernos en el aquí y ahora. El tono 1 es el punto, el inicio en la numerología maya y nos marca el propósito. El tono 1 nos invita a preguntar cuál es nuestro propósito. Nuestra misión es nuestra pasión. Es hacer lo que realmente amamos. Se nos acondiciona a tener un trabajo. La mayoría de las personas busca un trabajo por la cantidad de dinero que pagan. No realmente si me gusta o lo amo. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no. El alma es eterna, pero esta encarnación tiene fecha de caducidad. Sin importar la cantidad de dinero que generes, un día nos vamos y no nos lo llevamos. Bueno afuera, si nos lleváramos todo lo que has logrado y lo pudieras utilizar, bueno. Pero no nos llevamos nada solamente en nivel de conciencia. Estamos aquí para ser felices. No hacemos lo que amamos porque sentimos que quizás la cantidad de dinero que requeremos no va a ser suficiente y nos esclavizamos de alguna manera. Comenzar a simplificar, comienza a ser lo que amas y el dinero va a llegar a ser lo que realmente amas. Tu misión es tu pasión. Si ya lo estás haciendo, felicidades. Estás viviendo realmente porque la mayoría existimos. O sea, la vida no es ir a trabajar para alguien más, pagar las cuentas. Y de eso se trata. O sea, lo material es muy hermoso, las posesiones, el dinero. Pero que no nos posean porque cuando nos poseen, como a la mayoría, sentimos que la felicidad está allá afuera y depende del externo. Se necesita obviamente en esta experiencia el papel llamado dinero. Pero que no controle nuestras vidas y no es la felicidad. Pregúntale, conozco personas con mucho dinero que no son felices porque la felicidad es una decisión personal. Decidimos ser felices con lo que tenemos. Si no eres feliz con lo que tienes o con quien estás, no serás con lo que crees que te falta. Comenzar a hacer lo que amamos hace ocho años, decidí soltar todo para dedicarme a hacer esto. Una terapia holística, estaba bien, pero realmente me gustaba, pero no amaba a mi propio jefe, ayudaba de una manera natural. Y sentí que eso era mi camino por un tiempo. Hasta que me di cuenta que quería simplificar más y quería compartir esta información. Y bueno, han sido ocho años maravillosos. Hago lo que amo. Amo hacer los videos, el compartir. Me brinda mucha paz, mucha armonía. Y puedo generar lo suficiente para sostenerme, pagar mi alquiler, pagar mis alimentos y ayudar a los seres de la naturaleza con alimento. Que básicamente así se va mi dinero y mi herbolaria personal. Para sanarme, para mantener, ¿verdad? Hay ciertas hierbas que te ayudan muchísimo. Eso es en lo que lo hago. Y vivo bien y puedo darme ciertos lujos, ¿no? Desde cuando, pero estoy muy feliz. Antes ganaba muchísimo más. Yo creo que con unas 30 veces más, 40 lo que ganaba. Pero siempre estaba estresado, persiguiendo el dinero, haciendo cosas. Y realmente sentía que dije, es que esto no puede ser así. No me gusta, al menos no me gusta esto. Quiero empezar a hacer lo que amo. Y comencé a hacerlo. Los gatitos están muy bien. Gatitud infinita ya en esta onda encantada de la tormenta. Vienen por ellos. El domingo 6. Que todo marcha bien. Vienen por ellos. Tienen su nuevo hogar. Y nuevamente es parte de lo que hago. Ayudar a estos seres en lo que pueda. Y encontrarles familia. Que ya hay 7 gatos más que estoy alimentando. Y 3 perritos más. Ya son muchos seres aquí. Y no es mío el espacio. Y la verdad es la dueña. Y eso no, como que fue un acuerdo que hicimos. O sea, me dejó ayudarlos. Siempre y cuando tuvieran un hogar. Entonces, respeto también el acuerdo. Y es parte de mi proceso porque me prepararon los gatitos para el desapego. Ahora ya es más fácil. Pero hay nada más hasta pensar. Me pongo emocional. Pero es parte. Porque voy a seguir ayudando más. Y va a ser imposible que me quede todo. Entonces, qué lindo, ¿no? Y hay una chuca que tuvo una gran influencia. Una norteamericana que vi sus videos de cómo los alimentaba y todo. Que me ayudaba. Le llaman la kitten lady. Y ella también lo dice en un video, ¿verdad? Me encantaría y todo eso. Pero no. Entonces, si enteres, lloras un poco cuando se va. Pero sigues adelante. Y al menos pude apoyar a dos seres maravillosos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, conocer más acerca de tu propósito, tus dones, tus desafíos, acerca de ti, tu igualidad a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa compartir en Facebook, que estoy como Kamanik Balam, es la única red social que utilizo. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, Inla Kesh, Kamanik Balam, al servicio planetario. Te reconozco, valoro y respeto al servicio terro y mario. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Ayun Hunap 9 25 23 22 22 22 Gracias por ver el video.